Te vi, y no lo puedo negar, fue tu mirada, tu mirada, la que me hizo enamorar People, ¿qué tal? Soy Helio Boom, Rey de la Champeta, mi gente, estoy aquí para desearles a todos una Navidad llena de amor y paz, no les voy a decir de felicidad porque muchos hemos pasado malos momentos sobre todo estos dos últimos años que han pasado, así que les deseo solamente amor y paz, mi gente, así que cuídense mucho también para comunicarles que mi nuevo EP, el nuevo álbum que quería sacar, no pude sacarlo este año porque por muchas razones, muchos motivos, factor económico, ocupado en los estudios y muchas cosas más que para qué contarles a ustedes, mi gente, y la verdad que si Dios quiere, el otro año con la voluntad de Dios puedo regalarles a ustedes mis nuevos trabajos musicales y espero que los disfruten Oiga, mujer bonita, yo quiero besarle esa boquita Ya lo saben, paz y amor en estas Navidades Yeah, man